Muy bien, aquí estamos en el aire de DíasBuenos, arroba, demosradiovisual, ese es nuestro Instagram, vos podés seguirnos, podés ser amigo nuestro de esta parte, ¿no? A través de las redes sociales. Reconozco que no soy perfecta. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bueno, a ver, tenemos varias cosas por delante, tenemos la conexión en un ratito con Sofi Zanikian, ella va a hablar sobre la fecha que se conmemora mañana, el genocidio armenio, por parte de Turquía, y también tiene un invitado, vamos a estar conversando en un rato también con Sofi Martilota, con una entrenadora para ver cómo movernos, ¿no? Cómo estar mejor físicamente o qué es lo que se puede hacer dentro de una casa. Bueno, nos va a dar pautas, tips, como se dice ahora. Bueno, bien, estamos entonces también, si quieren llamarnos, nos pueden llamar, pueden estar con nosotros a través del teléfono, 20-76-7776, 20-53-6104. Seguimos observando que la gente cumple con la obligación, en definitiva, que se ha dispuesto de usar el barbijo. Bueno, muy bien, muy bien, barbijo y también máscara. Máscara, sí. Pueden enviarnos la foto, pueden enviarnos la foto, si quieren nos pueden enviar la foto. Y, bueno, porque estábamos viendo que, nos contaba el otro día Sofi, que hay distintos colores, y los vemos por la calle, ¿no? Los barbijos de moda, barbijos que ya no son los barbijos blancos, no solo los barbijos blancos, sino barbijos de colores, barbijos con dibujos, barbijos azules, barbijos de colores, puntos, rayas, diseños. Bueno, y es así, es la moda, ¿no? Es el diseño, es el ser humano que siempre está allí, ¿no? Bien. Bueno, en cualquier momento, entonces, estamos en contacto con Sofi Zanikian, ¿sí? Y, ¿qué más te puedo comentar por acá? Mirá, vamos a hablar de esto, que tiene que ver con las habilitaciones. Siete provincias serán las que se diferencian de Buenos Aires, porque tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires, y sobre todo el Gran Buenos Aires, es uno de los lugares más afectados, se concentra casi el 75-80% de los casos, pero en otras provincias la situación es de mayor tranquilidad, si se quiere, no hay tanto temor, tanto miedo y tanto contagio, por supuesto, concreto, ¿sí? Y entonces le dan paso a una flexibilización, a una administración de este periodo de cuarentena, y ahora parece que la denominan cuarentena focalizada. Es en... bueno, justamente, ¿querés que veamos? Ahora vamos a compartir lo que tiene que ver con las provincias. Van a permitir las obras privadas, la construcción, el trabajo de contadores, el trabajo de abogados, ¿sí? Y tiene que ver con las provincias de Mendoza, Salta, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, San Juan y Santa Cruz. Son siete provincias en las que se pondrá en marcha nuevas excepciones, cuarentena focalizada. Bueno, esto es lo que tiene que ver entonces con esta situación, ¿sí? Bien, las llamadas profesiones liberales o independientes que quedarán habilitadas en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. Bueno, ahí estamos. Más de lo que te das Más de lo que te das Solo vine a tu encuentro Solo camino Siempre creciendo Y tú conmigo Me das tu cuerpo Te doy el mío Y nos juntimos ¿Por qué? Dale a la vida Más de lo que te das Carcajada y alegría Dale besos Dale más Dale a la vida Más de lo que te das Carcajada y alegría Dale besos Dale más Más de lo que te das 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 Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Espero que me escuchen bien. Sí, sí, sí. Estamos complicadas con internet. Esperá, esperá que produce un eco. No sé si tenés que bajar, por favor, el retorno. Si estás con el retorno, bájalo. Estoy directamente por el Skype, la radio la tengo silenciada. Sí, sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Bien, contanos, porque bueno, ya vemos también a quien propusiste como invitado, pero contanos sobre esta fecha tan especial y saludamos al invitado. Dale, bueno, antes de saludar a nuestro entrevistado del día, les cuento, bueno, primero gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema. Mañana, 24 de abril, se cumplen 105 años el genocidio armenio. Bueno, para toda la comunidad armenio es una fecha muy importante porque marca, o sea, fue el inicio, el 24 de abril de 1915, de lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XX. Obviamente, bueno, todos los años, la comunidad armenia acá en Argentina y en el mundo es muy grande, dada esta situación, obviamente, del genocidio. Se fue desparramando los armenios por distintas partes del mundo. En Sudamérica es bastante grande y acá en Buenos Aires particularmente también, a raíz del genocidio. Quiero dar algunos datos puntuales y después ya así nos metemos directamente con la entrevista con César. El 24 de abril, acá en Argentina, se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Esto fue gracias a una ley que se sancionó en el 2007 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que es la ley 26.199. Y Argentina es el único país que reconoce el genocidio en sus tres poderes republicanos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y a su vez, Uruguay es el primer país en el mundo en reconocer el genocidio en 1965. Así que, bueno, acá en Sudamérica es bastante importante, como decía ya la comunidad, y es muy importante lo que sucedió. Pero bueno, para hablar un poco de esto, le invitamos a César Vlaski, que es el director de la secundaria del Colegio de Armenio de Vicente López, que está ya a muy pocas cuadras de la radio, en Arenales, entre Quintana y Avellaneda. Así que, bueno, para que nos cuente un poco de cómo se trata esta despecha en el colegio particularmente, y este año en particular, que encima es a distancia. Así que, bueno, César, muchas gracias por tu tiempo y te saludamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias por la invitación también y por permitirnos tratar este tema que para nosotros es tan significativo y tan importante desde el Colegio de Armenio de Vicente López. Bueno, este año, como vos decías, Sofía, como bien decías, es un año de alguna manera particular, porque lo que habitualmente hacíamos nosotros, que es salir a la calle, conversar con la gente, contarle a la gente acerca del genocidio, de la importancia de los valores como la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, lo tenemos que hacer, pero desde nuestras casas, ya que, obviamente, estamos inmersos en esta situación del coronavirus. Planteamos desde el colegio actividades que podamos hacer, como por ejemplo con las familias, con los alumnos, las alumnas y las familias, desde el nivel inicial, desde los más chiquititos del nivel inicial hasta los más grandes del nivel secundario. En el Facebook del colegio, que es ColArmenioVicenteLópez, vamos a estar compartiendo con la comunidad en general collage, fotos, videos, que de alguna manera reivindiquen la vigencia de la memoria, del hecho de no olvidar el genocidio armenio, no solamente por un tema que tiene que ver, obviamente, con la comunidad armenia, sino con los derechos humanos en general. En el colegio se comparten las actividades con familias de origen armenio, familias descendientes del genocidio, pero también con familias de origen no armenio. Y a nosotros nos aunan esos valores, los de la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. Así que, bueno, nos adaptamos un poco a la época que nos toca vivir. Nos cuidamos, pero también hacemos saber nuestro mensaje. Perfecto. Y yo recuerdo en mis épocas de estudiante, ¿cómo se puede transmitir estos valores a otros colegios de la zona? ¿O cómo se trata? Obviamente para generar esto de difusión, ¿no? Exactamente. Era una de las tareas que este año lo vemos un poco limitado, pero lo tratamos de hacer a través de las redes sociales, que es compartir este mensaje con colegios de la zona, con colegios de Capital, una actividad muy linda que nosotros este año no podemos hacer, pero que vamos a retomar cuando pase la crisis del coronavirus, es salir a la calle. Salir a la calle en las esquinas, en las calles de Vicente López, pero también de Capital, compartir con los vecinos de Vicente López, de Capital, de las zonas aledañas, estos valores que tienen que ver con algo que pasó, con algo trágico que pasó, pero que también se transmiten a partir de la vida que nosotros compartimos desde nuestro presente. La vida a través de cosas que nosotros hacemos en el colegio, como por ejemplo la danza, conservar la lengua armenia, transmitir los valores de la armenidad, y que también hacemos, como bien decís vos, con otros colegios, en visitas a otros colegios, obviamente que tenemos diálogo con otros colegios armenios, pero también con otros colegios de la comunidad, en los cuales nos gusta ese compartir valores. Nosotros decimos, bueno, son los valores de la armenidad, los que mencionamos, memoria, verdad, justicia, reparación, pero no es que sean valores que no se comparten con el resto de la comunidad, obviamente, lo que pasa es que los valores se hacen presentes, se hacen carne en experiencias, y la experiencia de genocidio es una experiencia que marca la comunidad armenia. Esa experiencia hace que nosotros la vivamos de una manera particular, y que nos gusta compartir con el resto de la comunidad. Perfecto, y, bueno, el colegio, obviamente, está en Vicente López, y hace algunos años ya tiene, digamos, se ha creado como una muy buena relación entre la municipalidad y el colegio, y a raíz de eso, por ejemplo, está el Hachkar, que para quienes lo explico es una cruz de piedra, muy característica en Armenia, muy importante para la religión armenia y para toda la comunidad, y está en la intersección de las calles, no me acuerdo las calles, que es Irigoyen y Bartolomé Cruz. Bartolomé Cruz e Irigoyen, Bartolomé Cruz e Irigoyen, efectivamente. Bueno, si querés contarnos un poco cómo es la relación esta de tratar el genocidio, pero a nivel en el municipio, a ver cómo se trata. Sí, 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 permanentemente nosotros tratamos de hacer actividades que compartan estos valores de los cuales recién estábamos hablando con el resto de la comunidad. Y la comunidad armenia de Vicente López, desde que llegó acá, bien explicaste vos, Sofía, que a partir del genocidio se produce una diáspora, y que una parte de esa diáspora llega acá a Argentina, específicamente a Vicente López, y empieza a desarrollar su actividad. Y específicamente en el municipio de Vicente López, no solamente con el Hashkar, sino con otras actividades que tienen que ver con la difusión, por ejemplo, actividades solidarias también, en los cuales las chicas y los chicos del colegio bailan, bailan, danzas armenias, cantan, también canciones típicas armenias, y se ha puesto a disposición en esta época específica tan difícil del coronavirus, se ha puesto a disposición de la municipalidad el gimnasio Sirinian, para el uso que quieran darse, que quieran darse en el caso de que se necesite. Para que se ubique la gente, el gimnasio Sirinian está en Arenales al 1500, a media cuadra de Maipú. Y el colegio está en Arenales 1631, a una cuadra y poquitito. Lo menciono porque a nosotros nos gusta que nos visiten en Facebook, por ejemplo, nosotros recién dijimos que las actividades que tienen que ver con la conmemoración del genocidio armenio, las vamos a transmitir a través de Facebook. Pero también, en épocas convencionales, normales, en esta época de coronavirus, nos gusta que nos visiten también en el colegio, que conozcan el colegio, la comunidad armenia de Vicente López. Al lado del colegio está la Iglesia de San Jorge. También funciona el Centro Cultural Armenio de Vicente López en el colegio, Arenales 1631. Y para nosotros es una alegría compartir estos valores con la comunidad. Es un colegio y una comunidad abierta al municipio de Vicente López y al resto de los municipios, obviamente. Perfecto. Mario, no sé si estás por ahí, si querés preguntarle algo en particular a César, si no aprovecho y les cuento un par de cosas, de datos más sobre el genocidio. Sí, sí, adelante, adelante. Después quisiera preguntarle específicamente sobre el colegio, sobre la marcha de la continuidad pedagógica. Pero, dale, sí, sí. Dale, entonces les cuento un poco más de info, más allá de lo que se sabe, que se puede buscar en Google, digamos. Bueno, como decía, en Armenia el genocidio comenzó en el año 2015 y tuvo un millón y medio de víctimas que hoy que se consideran santos mártires. Y, bueno, pues fueron santificados justamente. Y hoy en Armenia hay casi tres millones de habitantes, pero como les contaba, gran parte de los armenios estamos distribuidos por todo el mundo. Y les voy a dar algunos, un datito de una película que recomiendo que está en Netflix, así que para que todos los que tienen Netflix la puedan ver, que se llama La Promesa, que es una película del 2017. Sí, no, sí, 2017. No estoy mal, ahora me agarró como un colapso, pero sí es del 2017. Y es una historia, bueno, es muy hollywoodense, pero que a través de esa película se cuenta un poco de la historia armenia, así que lo recomiendo para que todos aquellos, ya sean armenios y armenios, lo puedan ver. La Promesa en Netflix es muy rápido de encontrar. Y, por último, recordar que en el centenario del genocidio en 2015, bueno, que obviamente durante todos los años hay muchos países que reconocen el genocidio armenio, pero bueno, en el 2015, el Papa Francisco en una misa que ofició lo reconoció como el primer genocidio del siglo XX, y eso también es muy importante, obviamente, para toda la comunidad, y así como todos los países que lo van reconociendo año a año, porque ya pasaron 105 años, pero todavía se sigue reconociendo en el último, en los últimos años sigue habiendo reconocimientos, así que eso es muy importante para nosotros. Y ahora sí ya te dejo que le hagas las preguntas a César. Por supuesto, agradecerle que esté con nosotros. César, gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya, bueno, desde el punto de vista docente, yo soy docente en un colegio vecino, que es el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, pero me gustaría, bueno, justamente que usted, como director del secundario, explique, le explique a la comunidad que este periodo no es un periodo de vacaciones, ni para los alumnos, ni para los docentes, por supuesto para los directivos tampoco, y que está asegurada la continuidad pedagógica, me gustaría, bueno, que usted se explaye al respecto como, bueno, lo que sucede en el Colegio Armenio, precisamente. Y con mucha razón, dice lo que está diciendo, porque efectivamente es un periodo en el cual, no es un periodo de vacaciones, es un periodo no solamente de trabajo, sino podríamos decir de más trabajo todavía, tanto para los chicos, las chicas, como para alumnos, alumnos, alumnas y alumnos, obviamente, sino también para los docentes. Es un tiempo que plantea muchas dificultades, pero que también es una oportunidad, una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías, para aplicarlas, para llegar a las familias, obviamente no lo podemos hacer de manera presencial, pero se hace a través de plataformas educativas, se hace a través de teleconferencias, se renueva la propuesta pedagógica a partir de enfoques que verdaderamente siempre se trabaja desde lo constructivista, pero en este caso es una gran oportunidad para hacerlo a través de las plataformas educativas y también para planificar y para evaluar de una manera diferente, una manera que nos enriquezca a todos y que sirva para consolidar el lema que tiene el colegio, que es educación y valores. Tratamos de que esa educación de calidad no solamente se reafirme, sino que también se consolide a partir de este nuevo desafío que es la educación a distancia y que finalmente nos va a preparar también para el futuro, porque tarde o temprano este tipo de tecnologías se van a aplicar en la educación que nosotros podríamos llamar más convencional. Bien, bien, bien. Bueno, un desafío absoluto, ¿no? Un desafío que impone este nuevo siglo. ¿Cuántos años de vida tiene el colegio aquí, en Vicente López? La obra educativa de la comunidad armenia se extiende más de 50 años, porque cuando la comunidad armenia llegó acá a Vicente López, enseguida comenzó a plantearse la idea de transmitir los valores y transmitir la cultura armenia. Poco a poco se fue haciendo cada vez más grande la comunidad armenia y se vio la necesidad de que esa transmisión de valores también tenía que formalizarse dentro de lo que se podría llamar el sistema educativo argentino. Y entonces comenzó con el colegio primario. Primero empezó con una tarea en el nivel inicial, después en el colegio primario y posteriormente, hace 30 años, por la obra del benefactor Gregorio Cricor Terzaquian, se fundó el Instituto Privado Terzaquian, que es el colegio secundario. Y a partir de ahí se consolidó. Gracias a Dios, cada vez somos más en el colegio, la comunidad armenia florece, tiene vida, y esto tratamos de transmitirlo a la comunidad de Vicente López y a la zona norte del Gran Buenos Aires. ¿Qué modalidades tiene la secundaria y si está abierto a toda la comunidad, no necesariamente a los descendientes de armenios? Sí, 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 está abierto a toda la comunidad, de hecho hay familias de origen armenio, pero también familias de origen no armenio que comparten con nosotros la experiencia educativa, y la modalidad es economía y gestión de las organizaciones. Esa modalidad que se hace en tercer año, pero nosotros siempre tratamos de reforzar el hecho de que lo que nos une a nosotros es los valores, la calidad educativa, y el hecho de la modalidad sirve para insertarse en el mundo universitario, en el mundo del trabajo, pero de hecho nuestros egresados no solamente se insertan en el ámbito de la economía y la administración, sino que también se insertan en otras áreas, como la medicina, la abogacía, la comunicación social, entre otras presentaciones. La ingeniería también. Muy bien, muy bien. Sofía es un ejemplo de ello, ¿no? En la comunicación social, como estaba bien diciendo. Y también ella nos ha comentado de la importancia también de las labores en comunidad, para la comunidad, con la comunidad, o ejemplos de la comida comunitaria que hacen, bueno, solidaridad también, valores. Exactamente, desde el punto de vista de la solidaridad, compartiendo a veces con lo que más nos necesitan, en acciones solidarias concretas, había mencionado también nuestra participación en ciertas ocasiones, también con la cooperación y el trabajo conjunto con la Municipalidad de Vicente López, en acciones solidarias, como por ejemplo cuando los chicos y las chicas del grupo de danza van a trabajar, van a colaborar en un barrio, brindando también esa muestra del arte armenio, o el coro también, en organizaciones como el Geriátrico Municipal, sino también algo que, bueno, ahora está suspendido, ¿no? Pero la verdad que también nos gusta invitar siempre para la comida que se hace una vez por mes, y que está abierta a la comunidad, no solamente asisten familias del colegio, sino familias de toda la comunidad, y la verdad que siempre se llena el salón, ahí del colegio en Arenales 1631, y a nosotros nos gusta compartir este tipo de actividades. Además, esto uno lo dice también por experiencia propia, la gastronomía armenia es destacada y es muy rica, y nos gusta compartir esas experiencias con el resto de la comunidad. Perfecto, muy bien, muy bien, ya iremos entonces, iremos a degustar nosotros también. Ojalá que se pueda... Sí, están invitados cuando se abra. Sí, se pueda hacer. Por supuesto, por supuesto, y vamos entonces a tenerlo, estamos cerca, como bien decía Sofía, del colegio, está muy cerca la radio, así que lo vamos a tener como invitado, en todo caso, acá en el estudio. César, gracias. Bueno, pero para nosotros sería una alegría, y también ir con los alumnos y las alumnas para compartir esa experiencia. A veces lo que uno puede transmitir es más efectivo si lo cuenta un estudiante también. Perfecto, muy bien, muy bien. Yo lo despido entonces, y por supuesto, agradecerle. Y Sofía, bueno, el cierre es tuyo. Bueno, muchas gracias Mario, como te decía al principio, por esta oportunidad de dejarme hablar un poco de esto del genocidio en una fecha tan importante para los armenios y para, bueno, para toda la ciudadanía. Me parece que esto excede más allá de la comunidad armenia, es algo de derechos humanos, se involucra a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y nada, este nuevo año, a todos los que nos están escuchando y que se quieran sumar, sí pueden entrar a un montón de plataformas donde se están haciendo distintas iniciativas para manifestarnos o reclamar cada una desde su casa. Así que nada, los invitamos a todos a sumarse. Si buscan en Google está todas las opciones que hay, pero de vuelta en la página del colegio lo pueden buscar también. Y como todos los años, seguimos exigiendo la memoria, verdad, justicia y reparación del genocidio. Así que nada, solamente eso y muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Sofi. También le agradecemos a César Blaskis, director del secundario, o de la secundaria. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muy bien. Gracias. Ahí está, entonces. Bien. Bueno, con esta imagen conmemorativa, por supuesto, de un nuevo aniversario del genocidio armenio. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo en www.demos.com.ar En el aire, Demos Radiovisual.